Nunca pensé que llegara a este momento tan especial en mi vida. Durante estos 15 años nunca tuve un momento tan especial como hoy, en el cual estarán las personas que realmente merecen compartir este día tan especial conmigo y mi familia. Estoy agradecida con mi Dios por darme la vida y darme la bendición de tener una gran familia. En la cual crecí a base de amor, humildad y respeto. Mis padres son un gran ejemplo a seguir. Gracias a ellos, mis hermanos y yo tuvimos una infancia llena de amor y muchas alegrías. Mis hermanos y mi hermana son unas personas muy importantes en mi vida, que siempre están para retarme, aconsejarme y cuidarme. Tengo los mejores recuerdos, tanto con mis amistades como familiares, como comer pizzas en la banqueta de tu comunidad, como ir a las playas y visitar el mar. Tanto pasar fin de año con tu familia, como ir a disfrutar y bailar. Pero también tengo tristes recuerdos imborrables, algunos de ellos pérdidas de familiares, algunas estuvieron conmigo en mi vida y otros los esperé con ansias. Pero ahora sé que ellos me estarán cuidando desde el cielo. Gracias por ver el video. También tengo recuerdos un poco locos. Y nos metiamos juntos. Hoy como ese día por fin necesito tu mano para estar segura y pedir vida.